Hola amigos, hoy quiero compartir con ustedes una fácil y decorativa idea para hacer con ramas y además les quiero mostrar también cómo reutilice una botella de plástico. Esta es una rama seca que encontré tirada cerca de casa y que me gustó mucho por la forma que tiene. También encontré estas otras que voy a utilizar como otra opción. Lo que voy a hacer ahora es pintar esta rama con pintura acrílica marrón con un poquito de negro. La quise oscurecer para que diera un mayor contraste a las flores que después voy a hacer y que le voy a poner. Acá tengo unos rollos de papel barrilete, papel de seda o papel de china como también se lo conoce. Es un papel muy fino y un poco translúcido, pero si ustedes no lo consiguen en su lugar pueden utilizar papel crepe. Este es un tono rosado pastel y que también es un poco perlado. En este caso yo voy a usar el rosa fuerte porque quiero hacerle un degradado de color. Les cuento que cuando abrí el rollo vi que estaba bastante arrugado y que se me hacía muy difícil manejarlo. Por eso les aconsejo que no compren los que ya están enrollados sino los que están doblados de esta manera. Lo que quiero hacer son flores similares a la de los cerezos y para la cantidad que quiero hacer voy a utilizar la mitad de esta hoja. Por eso la voy a cortar al medio con la tijera. Ahora a esta parte que me quedó la voy a doblar en tres partes iguales de aproximadamente 7 centímetros de esta manera y a este cartoncito que tiene la misma medida que el ancho del papel lo voy a colocar de esta forma y voy a ir plegando el papel así hasta llegar al final de la tira. Cuando ya haya doblado todo con la tijera voy a cortar los lados para separar los cuadrados. Y del total de los que tengo voy a separar 5 para que después sea más fácil plegarlos. Por eso los voy a acomodar bien. Voy a doblar haciendo coincidir las puntas opuestas. Voy a marcar suavemente. Después voy a hacer otro pliegue. También voy a marcar. Voy a hacer un tercer pliegue. Y también voy a doblar por último de esta manera. Siempre acomodando bien el papel. Ahora voy a hacer un corte de esta forma. Voy a abrir y voy a recortar así para darle la forma de pétalo. Como pueden ver queda una flor de 8 pétalos en total. También voy a hacer otros más pequeños haciendo el corte un poquito más abajo. Ahora voy a utilizar agua con un poco de lavandina o cloro. Y allí voy a ir sumergiendo un poquito los pétalos de esta manera. Y los voy a ir apoyando sobre una servilleta de papel para dejarlos secar. Cuando haya pasado media hora aproximadamente, los voy a ir abriendo de esta forma para favorecer el secado. Una vez secos, los voy a ir abriendo y separando con cuidado. Como pueden ver, el color del centro ha quedado más intenso. Para hacer los pistilos del centro de la flor, pensé en utilizar este escobillón o escoba vieja. Por eso corté un par de grupos de estos hilos, los lavé y también les recorté la punta que estaba más desgastada. Voy a utilizar grupitos de a 5. Los voy a ir curvando un poquito de esta manera. Después, con cinta de papel, los voy a unir en la base. Y para pintarlos, los voy a sumergir en pintura acrílica blanca. Y voy a pasar las puntas un poquito por pintura acrílica marrón. Después tuve que cortarlos porque eran muy largos y también vi que de uno se podían sacar dos. Ahora voy a encimar dos florcitas del mismo tamaño, acomodando los pétalos de tal manera que queden intercalados. Lo que quiero hacer es darle esta forma con los pistilos dentro. Por eso voy a colocar un poquito de silicona fría y voy a pegar todo de esta manera. Ahora con silicona caliente. Sobre las ramitas voy a ir colocando unos puntos de pegamento y a ir pegando las flores de esta forma. Música 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 Para decorar la otra rama, esta vez me pareció mejor colocar el pegamento directamente en la flor. Música 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 Como les decía también les voy a mostrar como utilicé esta botella plástica, en este caso para hacer el recipiente en el cual poner las ramas. Primero con el cúteres, primero con el cúter le voy a cortar el pico de la botella de esta manera. Música Música Y después voy a cortar el centro. Música 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 Para unir después las dos partes y que me quede de esta forma. Música Música Ustedes pueden decidir la altura que quieren darle, en este caso yo fui cortando bastante hasta que me quedó así. Música Música Después voy a pegar todas las partes con silicona fría. Música 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 Y con cinta de papel voy a ir reforzando las uniones. Música 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 A mí me es práctico colocar la cinta de papel en la orilla de mi mesa para tenerlas a mano. Lo que voy a hacer ahora es cubrir toda la superficie del recipiente con la cinta de papel. A este paso, si ustedes prefieren, lo pueden hacer también utilizando papel de diario o de servilletas de papel como si fuese una cartapesta. Y así ha quedado totalmente cubierto. Ahora, voy a usar este cordón de algodón para colocarlo en el pico del recipiente. También voy a usar silicona fría. Para pintarlo, tengo acá pintura acrílica blanca a la que le voy a agregar un poquito de pintura ocre. Y como quiero darle una textura rústica, le voy a agregar un poco de bicarbonato de sodio que le va a dar mayor consistencia y además un aspecto bastante rústico. y así es como queda la textura con el aspecto que le da la cinta y este tipo de pintura. Como detalle final, le voy a agregar este otro cordón que voy a atar en el cuello del recipiente. Les muestro cómo quedan las ramitas individuales con un estilo más simple y despojado que coloqué directamente dentro del recipiente. En cambio, a la rama más grande le eché un poco de arena dentro del recipiente para que tuviera más estabilidad y para poder acomodarla mejor. Me encantaría saber en los comentarios cuál de las dos opciones es la que a ustedes les gusta más. Y esto es todo amigos por hoy. Les agradezco mucho todo el apoyo que nos brindan dejándonos un like, un comentario que leemos con mucho gusto y si se suscriben a nuestro canal para recibir un aviso cada vez que publiquemos un nuevo tutorial. Ahora les dejo como siempre una frase para el alma que dice así Nuestra riqueza no está en lo que poseemos. Nuestra riqueza está en todo aquello que no cambiaríamos por dinero. Nos vemos en otro próximo encuentro. Chaucito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!